PORQUE SE HA GANADO ESA FAMA. LOS FANTASMAS NOS MUESTRA POR QUÉ SE HA GANADO ESA FAMA. VEAMOS. DÉJANOS A VER QUE ESTÁS AQUÍ. VUELVE A ENTENDERLO. OK, ME PUEDO. LOS FANTASMAS ESTÁN HABLANDO Y LA NOCHE PROMETE. ESTAMOS EN EL MUSEO ISMARTELO, UN ANTIGUO FUERTE EN CALLO HESO QUE ES CONSIDERADO UNA PUERTA AL MÁS ALLÁ. SÍ, HAY ESPÍRITUS EN ESTE FUERTE. NO PUEDES CAMINAR Y NO SENTIR ALGO. HOY UN EQUIPO DE CAZA FANTASMAS HA LLEGADO PARA TRATAR DE HACER CONTACTO CON LOS MUERTOS. VENEMOS AQUÍ A PERSONAS, TODO EL MUNDO A PORTARSE BIEN. LA CELADORA DEL MUSEO ENSISTE EN QUE HAY QUE AVISARLE A LOS ESPÍRITUS QUE LAS CÁMARAS HAN COMENZADO A RODAR, SI NO QUEREMOS LAMENTARLO. Y SI ROBER, QUIZÁS EL MUÑECO ENCANTADO MÁS FAMOSO DEL MUNDO NO ESTÁ DE ACUERDO, LAS MILES DE CARTAS QUE RECIBE HABLAN DE LO QUE PUEDE PASAR SI OSAMOS TOMARLE UNA FOTO SIN PERMISO. UN RAYO CAYÓ SOBRE NURA CASA. ROBER, PERDÓNAME POR NO HABERTE PREGUNTADO ANTES. AVISO, NO FOTOGRAFÍA. CONFIANDO EN QUE CONTAMOS CON EL BENEPLÁCITO DE LOS ESPÍRITOS, CÁMARAS INFRA ROJAS CAPTAN LA ESCENA. Y ESTOS SENSORES NOS AVISARÁN SI HAY ALGÚN MOVIMIENTO. EL EQUIPO SE DIVIDE. UNOS TRATAN DE CONECTARSE CON LA ENERGÍA DE ROBER, MENTRAS QUE OTROS CAZA FANTASMAS SIENTEN QUE ALGO EN ESTA ZONA LES ESTÁ PONIENDO LOS PELOS DE PUNTA. HAN PASADO YA DOS HORAS DESDE QUE COMENTAMOS LA INVESTIGACIÓN. EN EL LADO DE ROBER, TODAVÍA NADA HA OCURRIDO. SINEMARGO, AQUÍ, EN EL LADO DE LOS BALSEROS CUBANOS, UN ESPÍRITO LLEVA TRATANDO DE COMUNICARSE CON NOSOTROS A TRAVÉS DE ESTAS LUGAS. ESTE SENSOR DE MOVIMIENTO SUPUESTAMENTE SOLO SE ACTIVA CUANDO ALGO O ALGUIEN LE PASA JUSTO POR ENCIMA. PERO SE ENCENÍA Y APAGABA AL PARECER EN RESPUESTA A NUESTRAS PREGUNTAS. GRACIAS. PODES VOLVER A HACERLO? Y ASÍ COMENZÓ LA ENTREVISTA MÁS PECULIAR DE TODOS LOS TIEMPOS. LA ENTREVISTA CON EL FANTASMA. ¿ESAS PALSAS PUEDEN USTED? ENCIENDE SI ERAS MÚSICO. ENCIENDE SI ERAS MÉDICO. ENCIENDE... MÉDICO. Y ESCASOS SEGUNDOS DESPUÉS ESTE EXTRAORDINARIO CONTACTO TERMINÓ. GEORGE, EL MÍDIUM DEL GRUPO, TUVO QUE ABANDONAR EL FUERTE Y CASI SE DESPLOMA ANTE EL BOMBARDEO DE ENERGÍA QUE DICE. RECIBIÓ DEL ESPÍRITO. ME SIENTO MAL. ME SIENTO DEMASIADO MAL. ME SIENTO DE MÁS. DE DÍA LOS CAZAFANTASMAS REVISAN LA EVIDENCIA. Y EN ESTA FOTO TOMADA EN LA ZONA DEL ENCUENTRO UNA EXTRAÑA IMAGEN SE PUEDE VER JUSTO DETRÁS DE ESTA FIGURA DE CARTÓN SITUADA A ESCASOS PASOS DEL SENSOR. Y LA ÚNICA ÓRBITA DE LUZ O ENERGÍA QUE CAPTAMOS EN TODA LA NOCHE APARECIÓ EN ESTA ÁREA. ¿QUÉ PASÓ AQUÍ? ABANDONAMOS EL FUERTE CON MÁS PREGUNTAS QUE RESPUESTAS. PERO CON LA EXTRAÑA SENSACIÓN DE QUE ANOCHE NO ESTUVIMOS SOLOS. YO VOY DECIR QUE AQUÍ HAY ALGO, HAY ENERGÍA, HAY ALGO, AQUÍ.